¿Cómo andan? Miren, para todos los que piensan, ay voy a dar el extra para la compañía donde trabajes, a la verga no lo des, miren, ahorita me quedé hasta el último y para acabar el hijo de la chingada carro se descargó el puto, pero bueno, para eso cuando se te descarga el carro es bueno que traigas de emergencia, si no hay nadie, voltea para allá, no hay nadie, no hay ni un carro, no hay nadie, es bueno que traigas, que traigas de estos, mira. Con esto si se te pasa algo, te quedas sin carga, esto te hace un parote que no te imaginas y es bien sencillo de usar para hombres y mujeres, miren, aquí nomás lo metemos, empieza la lucecita a flachar y ya tenemos carga suficiente, conectamos y de volar se viene el pedro, va a sonar la alarma. Y te vienes y lo prendemos. No quiso, a ver, ¿qué no lo prendí? Le vamos a dar, miren, se desconectó. Ok, ahí vamos gente. Ahí vamos. Miren, ahí está el calor. Lo desconectamos. Y trae mucho pago en esto. Este video se lo hago, se los hago más que nada a todos ustedes. En primera, para que traigan este tipo de aparatos. Y en segundo, nunca des el máximo, nunca des el máximo en ningún trabajo, porque no te lo van a agradecer a la verga. Nunca te van a agradecer. Primero somos nosotros, estoy sin tragar. Primero eres tú y a la verga todos. Vámonos. Vámonos.